hola qué tal amigos de archivo digital pues ya nos encontramos aquí en las instalaciones de el circo del miedo el cual este próximo jueves inicia su corta temporada aquí en colima miren por aquí estamos viendo a mis espaldas que ya están montando este es el lobby solamente es el lobby del circo el cual aquí podrán estar disfrutando y tomarse fotos con todo el elenco como también disfrutar del dj que se estará poniendo aquí a mis espaldas y al igual pues bueno pues disfrutar de los antojitos también van a manejar a la cerveza así que la venta de boletos ya está aquí en taquillas de el circo del miedo a espaldas del walmart tercer anillo los esperamos recuerden a partir de este próximo jueves 2 de diciembre ya inician las funciones a las 8 45 tomen sus precauciones porque ya hay muchos boletos agotados hay diferentes zonas y diferentes precios metas en la página del circo del miedo de facebook como también pueden venir directamente como ya les comenté aquí a las taquillas de el circo los esperamos la página del circo los esperamos la página del circo los esperamos la página del circo los esperamos